¡A volar! ¿Me cuentas una historia para dormir? Por supuesto, mi amor. En cuanto termines de fregar, voy para allá. ¿Dónde estáis contando esas historias? Pero... ¡Nada! Después no puedes dormir. ¿Había una vez? Si veo ahora sombras de aguardo ¿A quiénes acampan tiene? Una cola muy larga y puede Volar entre las montañas Dicen Que sabe cosas que todos los demás ignoran Dicen Lo vieron cruzar Dicen La vieron descansar Y yo sigo aquí buscando al dragón rojo Yeah, yeah, yeah Dicen debe de vivir Debajo de las sombras grises Debajo de las hojas Y yo sigo aquí buscando al dragón rojo Y yo sigo aquí buscando al dragón rojo Dicen debe de vivir Debajo de las carpas de quienes acampan Van abajo de los que se marchan Borrando sus huellas Dejando sus huellas Y puede de la luz Y puede volar entre las montañas Y dice Que sabe cosas que todos los demás ignoran Dicen Lo vieron cruzar el vizén, la vieron descalza, cuentan, se la ha llevado. Y yo sigo aquí buscando a este rojo, dicen debe de vivir, entre los huecos y árboles cortados, entre las gotas de los zapatos de ti, de mí. Y yo sigo aquí buscando a este maldito color rojo, dicen debe de tener una cola muy larga, dicen debe de poder volar entre las montañas, dicen sabe cosas que todo el mundo ignora, dicen lo vieron hace un par de horas y a ella la vieron descalza, dicen el dragón se la ha llevado, yo no creo en cuento raro. ¡Gracias por ver! Donde en tu fogata y luego envuelve entre sus alas, dicen te quema, cuentan abraza.